La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia A los minutos, Nicolás Maduro Moro, como vicepresidente de la república Se coloca frente a la rueda de pescado de periodistas, camarógrafos, médicos, soldados, asistentes Allí había un montón de gente con mucha expectativa Fíjate que Maduro incluso los pone, les da un anticipo de lo que iba a decir Y les dice prepárense para la noticia más dura Palabras más, palabras menos Pero la gente no lo terminó de procesar ¿Por qué te lo digo? Porque yo estaba, digamos, entre los que lo acompañaban Entonces podía ver a los camarógrafos y a esa rueda de pescado que nos rodeaba Entonces Maduro desarrolla su intervención Y cuando, pasados unos minutos Maduro dice Porque a las 4 y 20 minutos de la tarde ha fallecido el comandante Chávez Aquello fue como una bomba que explotó Y la onda expansiva de esa bomba hizo que toda esa rueda de pescado De periodistas, camarógrafos, militares, soldados Y si eran al unísono Se echaran hacia atrás Y estallaran en llanto Y se diera un espectáculo increíble Yo de verdad que lamento no haber tenido una cámara viendo a los camarógrafos Porque esa escena fue muy impactante La iguana.tv La verdad hecha tendencia La verdad que 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 la verdad es la verdad que 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 la verdad es la verdad que 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 la verdad ¡Gracias!